Una pirámide, vamos a poner una facilita de base cuadrada Tiki tiki, tiki tiki, tiki tiki, tiki tiki, tiki tiki, tiki tiki Vamos a ver A ver como te lo explico Bueno, una pirámide tiene una altura Si es de base cuadrada, tiene un lado de la base cuadrada Y luego tiene una medida Que es esta Que aquí le ponen hc Que es la altura del triángulo que forman los lados ¿Vale? Entonces lo normal ¿Qué tamaño le damos a la pirámide? Venga, ponen una pirámide Dos metros de lado Y seis metros de altura Un pedazo de pirámide Y te piden el volumen El volumen es muy fácil El volumen de la figura que terminan en pico Siempre un tercio Del área de la base por la altura Sea cual sea la base Aquí la base es un cuadrado muy fácil de calcular Si fuera un pentágono igual Si fuera un hexágono igual El área de la base Entonces en este caso sería Un tercio Del área de la base Sería dos al cuadrado Por la altura que es seis ¿Esto cuánto da? Ocho Ocho metros cúbicos ¿Vale? Y ahora vamos al área Yo necesito ver las cosas Entonces yo siempre necesito dibujar Lo que estoy haciendo La base es un cuadrado Y en cada lado Tiene un triángulo Al levantarlo Me da la pirámide Pero Aquí no sé cuál es La altura del triángulo este ¿La puedo calcular? En la altura de esto ¿Cómo? Me cojo este triángulo y dos de aquí Y vamos a ver Esto mide Seis Y esto mide la mitad de dos Porque esto llega aquí Tiene que medir la mitad Esto mide uno Y con eso por Pitágora Puedo calcular La cc Esa que me da La hipotenusa al cuadrado Es igual a un cateto al cuadrado Más el otro cateto al cuadrado Si no sabes despejar eso No me pregunto ¿Por qué es que te doy? Y me da 6,0827 Muy bien Y ya teniendo eso Puedo usar la fórmula que viene aquí Que a mí no me gusta Pero bueno Aquí viene una fórmula Que es El área lateral Que es el área de los lados De los cuatro triángulos Es El perímetro de la base Por la altura esta Partido de Es que a mí no me gusta No sabes de dónde sale eso ¿De dónde sale eso? ¿Lo inventas? No Tú coges estos cuatro triángulos Los dibujas Uno Dos Tres Y cuatro Cada uno de ellos Es un triángulo Y cada uno tiene Un lado O sea que al final Aquí vas a tener Esto va a medir El perímetro de la base Esto es la altura Y lo divide entre dos Porque son triángulos Así que las cosas aquí No son inventas Las cosas salen Porque tienen que salir Bueno El perímetro de la base Porque tiene Los cuatro lados de la base La altura esta Entre dos Porque son triángulos Base por altura Partido de al final Entonces aquí El área lateral sería El perímetro de la base Dos por cuatro Ocho Por la altura esta Que he calculado Partido de Es veinticuatro Como el veintitrés Y el área total Sería El área de la base Más el área lateral El área de la base Un cuadrado Dos al cuadrado Cuatro Que divertido Es súper divertido Yo me lo paso Como una enana